Mira, niño de anuncio. Mira qué te parece con los ojos redondos como Bolíndres. Un añito recién cumplido. Yo he sido tan feliz. ¿Y cómo eras tú de pequeño? Pues muy bueno. Pero muy bueno, muy bueno de mucho tiempo en casa. Y poco jugar a la pelota y demás. Era muy, muy bueno. Mi madre me decía, quédate aquí. Y yo me quedaba. De verdad. Quédate aquí y me quedaba. Bueno, qué bien. Sí, 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 sí. Qué tranquilidad en tu casa. Me tenían que amarrar, pero bueno. Ya, bueno, ya me lo imagino. Pero recuerdo, fíjate, la infancia y la juventud muy feliz. Muy feliz. ¿Y tienes hermanos, hermanos? Tengo un hermano menor. Es policía. Ah, no me digas, ¿dónde? En la línea. En la línea. O sea que está entretenido. Es verdad, ostras. Está entretenido y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? David. David, pues le mandamos... Canti, el Canti. Pues te mandamos un abrazo muy fuerte. Hombre, claro. A ti y a todos sus compañeros. Bueno. Oye, por favor, explícame esta foto porque... ¿Qué me vas a preguntar? ¿Qué hace un cálculo? ¿Qué se te cayó la cayola del techo? Bueno, ese sitio tú lo conoces bien porque es Radio Jerez. Me lo conozco perfectamente. Eso es Radio Jerez. Yo empiezo a trabajar los fines de semana en la radio. De lunes a viernes estudiaba y los fines de semana en la radio. Yo me presento a hacer una prueba en Chancla y en Bermuda. Que años después un amigo que trabajaba allí me dice... Cuando yo te veía aparecer, ¿quién es este chulo playa que viene aquí a hacer una prueba de radio con esas pintas? Pues me hicieron la prueba el jueves y el domingo estaba haciendo una horita de radio. Y el casco pues estarían haciendo alguna obra. Alguna obra y ahí estaba yo presentando los 40 principales y me agarré los dos cascos. Los del sonido y el casco de obra. Sí, sí. O sea, ¿tú hiciste 40 también? Yo hice 40 principales, claro. Yo hice 40 principales. Oye, ¿y tu primer sueldo te acuerdas cuál era o no? Hombre, hombre. Luego se mantuvo mucho en el tiempo, demasiado en el tiempo. Y yo hice un tiempo, ¿eh? 175 pesetas. 175 pesetas. Pero ese fue el primer dinero que gané, ¿eh? Y además lo llamativo, yo no he trabajado de otra cosa. Yo estudiaba y el fin de semana en la radio. Y a partir de ahí ya me vinculé a la radio, a los medios y 175 pesetas. Y tú hiciste retransmisiones deportivas. Escúchame, ni papa. Ni papa. A ver cómo voy a hablar yo de fútbol, sin jugar al fútbol y sin saber de fútbol. Pues escúchame. Yo creo que ofrecía un partido totalmente distinto al que se estaba dando. Hasta Toros. Hasta Toros llegué a la plaza de todos los de Jerez. Yo estaba ahí sentado. Y Semana Santa también. Es que te digo una cosa, Bertín. Da la impresión, a ti te habrá pasado, da la impresión de que uno llega por una serie de... Hay veces el azar cuenta, pero hasta el azar y la suerte hay que trabajarla. Pero da la impresión de que uno llega y no conozco a nadie en este país que haya alcanzado un reconocimiento profesional, sobre todo solidez profesional. Si no hay ahí un trabajo de base y de echarle... Y que haya hecho muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y que haya hecho muchas cosas diferentes, ¿verdad? ¿Y cómo llegas tú a la tele? Pues yo en principio iba a trabajar aquí, en Canal Sur, en Andalucía Directo. Y me hacen una propuesta y hice hasta el casting, que debe de andar por ahí. Uy, no des idea. Imagínate, tú imagínate. Debe de andar por ahí y desde la radio me dijeron, espérate, no salga... Además se iba a ganar más dinero aquí que marchándome a Madrid. Espérate, vamos a hablar con Madrid, con el Grupo Prisa en su momento, porque estamos arrancando una cadena de televisiones locales, localia, y oye, que aquí tenemos un tío que se va a ir a Canal Sur, por favor... Pues acabé en Madrid. Acabé en Madrid. Y en Madrid, alguien, sin yo saberlo, envió una cinta mía, porque yo presentaba informativo, envió una cinta a la productora de Ana Rosa Quintana. Sin yo saberlo. Y de pronto un día me llaman, hola, soy Antonio Robles, el director de Saboratí, y te queremos ver en los estudios de Antena 3, porque Ana Rosa quiere verte. Yo me lo hice encima. Pero, pero, coño, me lo hice encima, porque yo decía, no, puede ser. ¿Cómo ha llegado esto? ¿De qué manera ha llegado esto? Y me acerqué a hacer el casting. Claro, es que tú estás más acostumbrado porque llevas más años, pero de pronto verme, sustituyendo a Antonio Hidalgo, verme en un panel y saber que la Quintana te está mirando a través del monitor, el niño de Jerez, el niñito este de Jerez. Y ahí, y así empiezo yo, en la tele nacional. Ahí irías bien vestido, no con chancla. Ahí. Te voy a decir una cosa. A ver quién tenía de no ir bien vestido teniendo la Quintana. Pero vamos, la primera comunión, el de la primera comunión. Bueno, estuviste enseguida. Claro, fueron ocho meses de sabor a ti y llega la, también fue la casualidad de un proyecto, un programa de verano, como prueba de verano. Claro, siempre se hace. Aquello de, en el mes de junio vamos a hacer una prueba. Si sale bien. Si sale bien, pa'lante. Pa'lante. Y si no, se guarda en el cajón y ya te olvida y te tienes que buscar la vida. Y, pues mira que salió bien, que fueron más de ocho años. Sí que salió bien. Sí que salió bien. Y me dio grandes alegrías también. Pero sí, yo te reconozco, yo no creo que haya hablado. Yo supe aceptar mal, entender mal, aquello de la fama, de la popularidad. Y me costó mucho asumirlo. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque toda mi familia es gente muy tímida. Yo también lo soy. Y lo que pasa es que uno va buscando la herramienta y va buscando la vida. Y de pronto te ves, pues lo que te decía antes, con un 37% de audiencia. Ya había hecho un trabajo en Sabor a ti, pero 37% de audiencia. 36, 35. Y hubo un momento en el que, madre mía la que se me viene encima. Claro, te cambia la vida. Te cambia la vida. Y uno que procura estar siempre, vivir tranquilo y no tiene obsesión por los focos. Pues yo tuve una etapa de, incluso de la ansiedad, de tener que gestionar la ansiedad de todo lo que se me ha venido encima. Todo lo que se me ha venido encima. Y de intentar reubicarme porque me provocaba. Un amigo nuestro, Carlos, común, me decía, es que tú tuviste una etapa en la que estabas intentando saber qué es esto de la fama y la popularidad, en la que tú te bajabas del taxi para coger un avión y ya te ponías en tensión en el aeropuerto. Ya te ponías en tensión y era intentar saber, pues sí, se te va a acercar la gente con mucho cariño y te va a tratar. Mucha gente se te va a acercar con mucho cariño. Y tú necesité un tiempo ahí para asimilar esto de la... Claro, eso le ha pasado a muchos. A mí no me pasó porque yo, claro, yo llevaba ya 12 o 14 años cantando. Entonces yo llegué a la televisión y ya me daba igual todo. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que a muchos compañeros nuestros de televisión les ha pasado eso. Ese pelotazo de audiencia, de pronto te ves ya desencajado y tienes que desarrollar rápidamente las armas para gestionar la popularidad. Me siento muy orgulloso además y agradecido del cariño de la gente porque la gente siempre se me ha acercado con muchísimo cariño. Es verdad, es que a la gente es encantadora. Efectivamente, es que la gente va por la calle y te montas en el... La gente es agradable. Y la gente, el 99% es agradable. Es verdad. Y te trata con cariño. Es verdad. Bueno, te voy a decir una cosa. Voy a tener bronca en casa. ¿Por qué? Mis padres nunca han salido en televisión. Nunca. Escúchame. Nunca. Pues que adelante su padre. Nunca han salido en televisión. Y es la primera vez que hay una imagen de mis padres. Pues tienen una cara de buena gente los dos. De Gabriel y de Salud. Sí, de hace unos años. ¿Qué va a decir su hijo? Claro que son buenas. Pero ¿sabes una cosa fundamental? Pues tienen cara de buena gente, sí. Honrados. Y eso me lo... Desde pequeño me lo han honrado. Y eso es... Al final es de los legados que te dejan y que te... Ahora mismo tienen que estar arañando el sofá. Como diciendo... Sí. Bueno, quitar la foto, quitarla. Cuando te... Pero sí, 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 sí. Cuando les dijiste que te dedicabas, que te ibas a dedicar a esto... Bueno. Mi padre, sobre todo mi padre. Chico, pero tú tienes que seguir estudiando, chico. Pero es que esto va a ser un tiempo, chico. Pero esto va a ser... Bueno, lo que dice cualquier padre. Claro. Sensato. Yo lo pienso... Fíjate, yo lo pienso y seguramente diría lo mismo ahora. A mi hijo le diría lo mismo. Oye, primero vamos a formarnos, a arreglar un poco y luego ya tomamos... Pero... Y nadie se ha dedicado a esto. Nunca se han dedicado a... Bueno, no. Nos has contado antes... Sí, cartero, ama de casa... Y en mi familia había referencias de... Pero al final se impuso lo que se ha impuesto. Bueno, no, claro. Oye, en esta vida cada uno tiramos para donde tiramos. Y ya nos pueden decir lo que sea. Y si nos lo dicen en contra de lo que queremos y lo hacemos, probablemente seremos infelices. Efectivamente. Hay muchos ejemplos, además. Muchísimos. Hay muchos ejemplos, Bertín. Aquello que esperan que seas. Que te parecen más a tu madre, tú, ¿no? Claro, yo soy más a mi madre. Sí, sí, sí. Yo sé. Salud y Gabriel. Salud y Gabriel. Oh, ese eres tú con tu niño. ¿En qué playa es esa? Valde la Grana. En Valde la Grana. Porque yo hago una cosa cada vez que llego a Jerez. Me pongo las zapatillas. Lo hago en verano, lo hago en Semana Santa, lo hago en diciembre. Me pongo las zapatillas y me voy a la playa. Y eso también se lo he inculcado a Elena, ¿no? Sí. Pues tú fíjate que estas cosas, macho, son... ¿Se quedan? Sí. Son pequeños detalles que tu hijo, cuando tenga 40 años o cuando tú ya no estés, dirá, yo aquí me traía mi padre de chico y él seguro que traerá al suyo. Es que lo hago cada vez que voy a Jerez. Sí, señor. Saludo, hola, ¿qué tal? Zapatillas y a la playa. Pues es... Y a la playa. Fantástico, sí. Y a la playa. Pues es fantástico. Oye, ¿y tú que eres padre soltero, ¿cuándo decides tener niño? Pues mira, yo te diré que no me lo planteé durante muchos años, pero hago un viaje solidario. Eso te iba a decir, ¿cómo te...? Hago un viaje solidario a Madagascar. Pero en ese viaje, de ese viaje no solamente me traje un virus, sino que recorrí muchos pueblos y me acerqué mucho a la realidad de los niños y conviví durante varios días con los niños. Claro, su vida no tiene nada que ver con los niños de... Y de pronto algo me hizo en la cabeza, porque es una vida de sufrimiento, porque es la parte más débil de la sociedad. Y eso me pegó un viaje en la cabeza y a partir de ahí sí reflexiono sobre... Yo lo considero un gesto de... un acto de amor, al final, porque si uno quiere crear su familia, lo que está es queriendo ampliar el amor. ¿Y vas a tener más o no? No, no, mucho. Oye, pues ya que tienes uno, puedes tener dos o tres y así cubras el cupo... Eh, nacional, el cupo... El cupo nacional. El cupo nacional. Déjate que yo hay veces que estoy como en un circo de tres pistas, ¿eh? Haciendo malabares. Pero no, de momento déjate que ya voy servido, ¿eh? ¿Y tiene cuatro o cinco años tiene ya? Va a cumplir en agosto cinco años. Cinco. Y claro, estás con... te estoy a punto de limpiarte y te ve la baba caída. Sí, porque es... pues la mejor decisión. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De personalidad? Es un calco a mí. ¿Sí? También hace la cama, ¿les he enseñado? Todavía... Mira, lo que tiene que ser un niño, cualquier niño, es fundamentalmente feliz. Y creo que lo es. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer cualquier padre, cualquier madre, cualquier familia es la felicidad de ese... y sentirse libre. Felicidad y libertad. ¿Y eres estricto educándolo? Sí. Hay que serlo, ¿eh? Sí. Es que eso parece que se ha perdido aquí. Cuidado que no lo vayas a chillar al niño. No. Tú, cuando tienes que ponerte serio, te pones. Yo me pongo muy... y quien me conoce sabe que yo me pongo muy serio. Y además, hora de comer, hora de cenar, hora de dormir, hora de jugar, pero... luego la libertad y la... pero sí, sí, sí. Muy bien. ¡Anda!